Universitaria, una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia que tiene como objetivo preparar a los jóvenes del territorio nacional para la vida universitaria. Udiarroba Educación Virtual es una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, que busca promover e instalar en la universidad otras formas de enseñar, aprender y producir conocimiento de manera colaborativa, que sin masificar la formación, sino mediante la humanización de la enseñanza, contribuya a ampliar la oferta educativa que tiene la universidad a nivel de pregrado, posgrado y educación continua. Aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información, las plataformas digitales, otros medios como la radio, la televisión y los recursos impresos y digitales para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Nuestro equipo, compuesto por asesores pedagógicos, guionistas instruccionales y un equipo educomunicativo, se encargan del diseño metodológico, didáctico de los cursos para que respondan a los propósitos formativos. Se aborda reflexivamente el objeto para hacer una integración efectiva de las TIC en función del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se definen los lineamientos pedagógicos y evaluativos que orientan la propuesta educativa. Los recursos educativos son diseñados teniendo en cuenta todos los componentes pedagógicos y técnicos requeridos como módulos didácticos, actividades de aprendizaje, validación de fuentes, corrección de estilo, diseño instruccional, así como creación de contenidos educativos interactivos e hipertextuales para los diferentes estilos de aprendizaje de los participantes. El programa para la vida universitaria se ofrece a la comunidad interesada en recibir formación para el examen de admisión y funciona mediante la implementación de los cursos virtuales gratuitos sobre razonamiento lógico, competencia lectora, acompañados de contenidos sobre orientación vocacional, técnicas de estudio y estudio en la virtualidad. El programa de preparación para la vida universitaria tiene como objetivos Primero, preparar a los participantes para la vida universitaria con estrategias, metodologías y conceptos básicos de competencia lectora y de razonamiento lógico, para que estén en capacidad de presentar el examen de admisión. Segundo, comprender y aplicar estrategias de lectura literal, inferencial y analógica, con el fin de potenciar la competencia lectora y obtener un mejor desempeño en este campo. Como tercero tenemos, contribuir con estrategias para que los aspirantes afronten la resolución de problemas, poniendo en práctica habilidades de comprensión lectora, de modo que ante un problema matemático sean capaces de distinguir los datos y las relaciones entre ellos. El programa de preparación está compuesto por dos cursos, uno de razonamiento lógico, otro de competencia lectora y tenemos tres contenidos que son técnicas de estudio, orientación vocacional o profesional y estudiar en la virtualidad. Como metodología tiene, las personas matriculadas en los cursos conocerán los aspectos básicos de un examen de admisión, la estructura que los define, los tipos de preguntas que lo componen y algunos conceptos necesarios para comprender su lógica. Asimismo, conocerán su estructura a partir de simulacros con preguntas modelo para la interacción de los estudiantes. Ambos cursos son 100% virtuales, con apoyo de recursos soportados en las tecnologías de la información y de la comunicación. Los cursos también son 100% autogestionables, lo que les permite al estudiante organizar su propio horario de estudio para dedicarse a las lecturas y a la resolución de las actividades, talleres y simulacros que hacen parte de la formación. El estudiante estará atento a la fecha de cierre del curso para programar el cumplimiento de sus metas. La universidad manifiesta que la virtualidad ha replanteado los procesos sociales y comunicativos, entre ellos el de la educación, en un contexto donde la información es cada vez más accesible y la conectividad tanto como la interactividad han cambiado nuestra forma de socializar. Los roles del profesor y del estudiante también se han transformado. La modalidad virtual se plantea como una posibilidad de avanzar en los procesos de formación de estudiantes y egresados, especialmente de quienes se encuentran en las regiones del departamento y del país. Esta modalidad se basa fundamentalmente en la incorporación de distintas herramientas que le permitan al estudiante avanzar en el estudio de los contenidos y de las unidades que están propuestas. Gracias.